Este es un aguaje de Navidad. ¿Cómo así? ¿Cómo así? No un aguaje de Navidad. Que yo voy a hacer un aguaje de Navidad como que estamos en Navidad. A poner la mente de la gente en aguaje de Navidad. En Navidad. Muy bien. Buenas noches, Ian Carlos. Para nosotros es más que un placer compartir justamente desde aquí, desde el corazón de la República Dominicana, desde Santiago, para todo Estados Unidos, todo Puerto Rico, desearle una feliz Navidad a cada uno de ustedes. Es nuestro deseo. Sabemos que este año ha sido un poquito fuerte, pero tratamos de llevarle la alegría como siempre lo hace. Buenas noches con Nelson Javier. Gracias, Ian Carlos. Como la Navidad se goza doble, es bueno que ustedes dos juntos presenten la atracción espectacular que tenemos. Ay, Dios mío. Como siempre, aquí siempre se trae lo mejor para darle lo mejor a la televisión de la República Dominicana. Y qué mejor arrancar con este grupo que de verdad ha hecho una marca aquí en la República Dominicana y a nivel internacional. Hoy le damos formalmente la bienvenida a la época más colorida, divertida y alegre de todo el año. Y obviamente en Buena Noche lo recibimos de la mejor manera posible. Una agrupación cristal que ha venido a arropar en toda la extensión de la palabra. Hoy en Buena Noche presentamos a... Grupo Extra. Oye, cocodrilo. Nos fuimos de los merendes de los ochenta a Bachata 2020. Para los tiempos tuyos. Ay, Dios. Querida, cada momento de mi vida, yo pienso en ti más cada día. Mira mi soledad, mira mi soledad, que no me sienta nada bien. Oh, bella. Querida, querida. Querida, no me sienta nada bien. Extraño y lloro todavía. Mira mi soledad, mira mi soledad, que no me sienta nada bien. Oh, bella. Querida, querida, hazlo por quien más quieras tú. Yo quiero ver de nuevo luz en toda mi casa. Oh, querida. Ven a mí que estoy sufriendo. Ven a mí que estoy muriendo. En esa soledad, en esa soledad, que no me sienta nada bien. Ven. Oh, querida. Oh, querida. Oh, querida. Dime cuándo tú. Dime cuándo tú. Dime cuándo tú. Dime cuándo tú vas a volver. Dime cuándo tú. Dime cuándo tú. Dime cuándo tú vas a volver. No hay batalla. Pocodrino, nos quedamos con todos en esta vuelta. Querida. Querida Dime cuando tú, dime cuando tú, dime cuando tú vas a volver Dime cuando tú, dime cuando tú, dime cuando tú vas a volver Dime si me echas volver, que yo aquí estaré esperando Dime si congelo todo mi querer Pero dime tú hasta cuándo, pa' que aguante hasta que tú vuelvas Tengo besos para ti en reservas, me quedan fuerzas pa' tu ausencia Pero baby, porfa, no te pierdas No te pierdas, que como quiera voy a encontrarte ¡Adiós! Para el ser más hermoso de la tierra Que Dios bendiga a todas las madres del mundo entero Con mucho cariño de parte del grupo X-Rat No te preocupes, madre mía Le decía mientras lloraba Nos miramos con sentimiento Y le dije que me marchaba Es la primera vez que te vas de mí Decía mi madre al verme partir Es la primera vez que te vas de mí Sus ojos brillaban de tanto sufrir Es la primera vez que te vas de mí Es la primera vez que te vas de mí Qué pena, qué pena, qué dolor, qué manera de sufrir Es la primera vez que te vas de mí No te preocupes, madre mía Madre mía, deja de llorar Que muy pronto quiero, quiero regresar Voy en busca de él y voy a venir Y una vida digna, digna para ti ¡Viva para los ochenta! ¡Opa! Y te dije que volvería La oro, cienlata, vengan a la vi Bebe a una copa de vino Me dijo vente a mi mesa y yo Le dije vente conmigo Subimos a un viejo cuarto los dos Hasta el alba nos quisimos Me acompañaste a mi barco y le di Como recuerdo mi anillo Volveré, volveré Porque te quiero hasta tu cuarto Volveré, volveré Volveré Si eres mi estrella Si tú me esperas Volveré Te juro que volveré Muy pronto para estar contigo Baby no te olvidaré Juro que regresaré Y como muestra de amor aquí Yo te dejo ese anillo No lo vayas a perder Contigo me casaré Volveré Volveré Porque te quiero hasta tu cuarto Volveré 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 Serás mi estrella Si tú me esperas Volveré No fuimos pa' el Chivar 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 No fuimos pa' el Chivar